Oigan, ¿y todos le tiramos a nuestro ex? No sé, pero ¿se atreverían a decirle algo malo de su actual pareja? No. Nuestro reportero del asfalto, Santin, salió a las calles para descubrirlo. Entonces, padre, ¿qué hago si yo la quiero? Si usted la ama mucho, sépala a escuchar. Es muy importante saber escuchar a los demás. Padre, ¿se acuerda cuando era monaguillo? Sí, me acuerdo. A ratillos eras muy travieso, pero también eras muy pacífico a veces. Ah, qué bonito. Señor, señor. ¿Nos podemos ir a trabajar? Ah, sí, señor. Entonces, ¿cuál es el secreto? Saberle escuchar y dialogar con ella. Mis chuladas, la pregunta de hoy es ¿cuál ha sido tu peor experiencia con la pareja actual? Pues llegar tarde. Salí tarde del trabajo. Me dejaron salir tarde y por esa razón llegué un poquito tarde. ¿Qué te dijo la dama? Me dijo que adónde andaba, que con quién andaba. Que qué óvole. Sí. ¿Y cómo la contentaste? Este, contentándole con unos besos. ¡Oh, guau! Al señor, se gusta ir al infierno, ¿eh? Yo no sé, yo no sé. ¿Su peor experiencia con la pareja actual? No tengo. Me engañaron y subieron una foto y yo lo vi después. ¿Y dónde la subió? Digo, para verla. En Instagram. Ay, en Instagram, maldito Instagram. Te odio. Por el momento no he tenido porque siento que llevamos muy poquito. Entonces, yo creo que no hay como esa fase todavía de... Ay, qué belleza. O sea, ahorita todo es amor, todo es rosa. Todo es color rosa. Mi Quique, ¿cuál ha sido tu peor experiencia con la pareja actual? Las mentiras. ¿Qué tipo de mentiras? Ah, pues, contar cosas, encontrar cosas. ¿Sigues con él? Eh, sí. ¿Y eso? Pues dice que va a cambiar. La fe, la fe mueve montañas, Quique. Esperemos que sí. Ay, qué fe, que vámonos por unas frías. Tío, ¿su peor experiencia con la pareja actual, con mi tía? Lo tóxica, lo tóxica. Pero de todos modos la amo, la quiero mucho. Oh, qué belleza. ¿Y si es muy tóxica? Bastante. Luego se ve que no lo deja salir los vienos, ¿ya, tío? De vez en cuando me da permiso de salir a la calle. Sofí, ¿tu peor experiencia con la pareja actual? Eh, pues, creo que realmente nada. Todo bien. O sea, ¿es perfecto? Sí, sí, es perfecto. O sea, ¿entonces hay más como yo? No, no creo. Oh, wow. Ay, perdóname. ¡Ya! No se metan con los exes. Mejor métanse con el Lobo Morales. ¡Sí, sí, sí! Tú, métete conmigo. ¿Cómo no? Claro que te metes conmigo. ¡Estás frío, mi amor! Oigan, amiguitas, qué gusto saludarlas. Hoy, este lunes, vamos a estrenar una sección a la cual hemos titulado Lo chulo, lo gacho y lo churpio del fin de semana deportivo. ¡Muy bien! ¡Qué chale, qué chale! ¡Esta damos lección! Muy bien. Oigan, y comenzamos con lo chulo, obviamente lo más bonito de este fin de semana. Fíjense que mi ídolo John Cena, quien les conté que abrió su cuenta de OnlyFans y les traje sus fotos aquí en exclusiva para todos ustedes. ¡Ay, sí, la de las!